Es el personaje de este día, la estrella de la fiesta, el viejo. Como en ningún otro lugar del mundo, los jarochos así despiden el año que termina. Y la señora sale con su sillita ahí de ruedas, nos felicitan, les da mucho gusto a ellos ver este tipo de convivencia, ¿sí? Esa es la finalidad que buscamos. La familia Zanabria lleva 22 años con esta tradición. El día último comienza con una cascarita, un buen baile y el recorrido por su colonia cantándole al viejo de casa en casa. Es la forma en la que el veracruzano sonríe a pesar de las penas y se prepara para el año que inicia. Esto es importante porque debemos nosotros de no perder esta tradición. Si hemos visto que ha habido muchas situaciones por las que hemos estado pasando ahorita por la pandemia y todo, y nos cuidamos y si ustedes ven en las calles, pues no hubo mucha aceptación de esto. Nosotros tratamos de pues arriesgarnos tratando de convivir lo mejor que se pueda. Y en esta familia hay tradición para rato. Sí, me gusta mucho, me divierto, me gusta sacar al viejo porque es muy divertido, me gusta, también es un poquito gracioso para mí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de esta tradición del viejito, que el abuelito por ahí también se ponga la máscara, que bailen todos, que bañan de casa en casa? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es que mi abuelo se ponga la máscara y todo eso. Oye, cuando seas grande, ¿te gustaría seguir saliendo? Sí. Así como los veracruzanos, cántele al viejo y dé su mejor cara para que las angustias no tengan entrada en el 2022. Martín Ramírez, RTB, más noticias. ¡Viva el nuevo! ¡Gracias!